EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. El tema de la semana es, seamos agradecidos. Usted y yo tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Un hijo agradecido recibe mucho más que un hijo que siempre se queja, que un hijo que siempre anda con drama. Y hoy nos vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, nos interesa el versículo 6. Les decía ahorita que los Filipenses se encuentran en el Nuevo Testamento, están los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego siguen los Hechos de los Apóstoles, luego sigue la Carta a los Romanos, Carta a los Corintios, Carta a los Gálatas, Efesios y Filipenses. Ahí está. Los Filipenses forman parte de la Carta de San Pablo. En este caso los Filipenses, pues al pueblo de Filipo. Entonces, vámonos por favor, si es tan amable. Filipenses, capítulo 4. ¿Ya lo encontró? Mire, yo por estarle mostrándose me perdió la cita, pero aquí la estoy encontrando sin ningún problema. Filipenses 4, versículo 6 nos interesa. Vamos a empezar desde el 1. Filipenses 4, del 1 en adelante nos interesa el 6. ¿Están listos? Otra vez, ¿están listos? Díganme amén si está listo. No lo escuché. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Muy bien. Filipenses 4, del 1 en adelante nos interesa el 6. 1. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. 2. Exhorto a Evodia y a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. 3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, porque ellas lucharon conmigo, dice, en la predicación del Evangelio, junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. 4. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. 5. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. 6. ¿Listo? 6. El que nos interesa. 7. No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. 7. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 7. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantan las cartas de San Pablo! ¡Me encantan porque San Pablo escribe con muchísimo amor a las comunidades! Recuerde usted que San Pablo no conoció a Jesús en persona. San Pablo no convivió como los discípulos. San Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. San Pablo pudo ver a Jesús, pero San Pablo no convivió. La relación de San Pablo con Cristo es como la relación que tiene usted y la que tengo yo con el Señor es por fe. Por eso San Pablo me encanta, porque a pesar de que San Pablo no conoció a Jesús, se enamoró tanto de Él que dio su vida. Y su vida completa. San Pablo se dedicó al 100% a la predicación. Y me encanta porque en Filipenses 4.6 nos dice a ti y a mí, seamos agradecidos, pidamos lo que queramos. Me encanta. Miren, aquí está. Lo acabamos de leer. El versículo 6. No se angustien por nada. En cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Tienes una situación complicada, ora, súplica. Estás feliz, ora, súplica. Tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, ora, súplica. Tienes problemas con tus hijos, ora, súplica. Tienes problemas en tu trabajo, ora, súplica. Pero continúa. Pero acompáñala siempre con acción de gracias. Siempre tú y yo, amadísima hermana, amadísimo hermano, tenemos que ser mujeres y hombres agradecidos. Y nos dice, estén siempre alegres en el Señor. Y lo repite, estén alegres. Hay un cantito que me enseñó Rosalinda Sandoval que dice así. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estén alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estén alegres. No os preocupéis por cosa alguna, orad y dad gracias. No os preocupéis por cosa alguna, orad y dad gracias. Canta conmigo, estén siempre alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estén alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estén alegres. Me encanta esa alabanza porque son las palabras textuales de Filipenses 4, 1 y 2. Estén siempre alegres en el Señor. Estemos siempre buscando la gloria de Dios. Estemos siempre tomados de la mano de Dios. Vayamos siempre por el camino de Maús, buscando encontrarnos con el Señor. No como los discípulos que fueron queje y queje. ¿Qué no supiste lo que pasó en Jerusalén? ¿Qué no supiste lo que pasó? A Jesús de Nazaret, en el que tanto creímos, al que tanto buscamos, en el que tanto confiamos. ¡Sas! Lo mataron en una cruz. Él es el único judío que no sabe lo que pasó el día de hoy allá en Jerusalén. Hay una canción que dice... ¿Qué tono va? Por el alzada de la cruz, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar. Ahora sí, es la fracción del pan. Los discípulos no reconocieron a Jesús en el camino. Lo reconocieron hasta que Jesús agarró el pan y empezó a hacer lo mismo que hizo en la última cena. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice este pan. Y lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y dijeron... Pero si es Jesús con el que hemos estado todo el camino. Señor, quédate con nosotros. Y Jesús se fue. Lo reconocieron a la tarde, al caer la noche. Tú y yo tenemos que encontrarnos con el amado al iniciar nuestro día, amada hermana, amado hermano. Por eso el tema de la semana. Seamos agradecidos. Puedes orar, sí. Puedes pedir, sí. Puedes suplicar, sí. Puedes enojarte en la oración, sí. Puedes exigirle al Señor, sí. Puedes hacer lo que tú quieras, sí. Hazlo porque eres hija. Eres hijo de Dios. Pero también da gracias. El lunes veíamos la escéptica de Daniel. Daniel, como Daniel, lo meten al foso de los leones. ¿Y qué hace Daniel? Gracias, Señor, porque me tienes aquí junto a los leones. Gracias, Señor, porque me proteges y me salvas y me cuidas. Gracias, Señor. En medio de los leones. Usted y yo que hubiéramos hecho en medio de los leones. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¡Ay, nanita! ¿Qué hubiera hecho usted? Daniel se puso a dar gracias a Dios. Ayer veíamos la multiplicación de los panes. Jesús estaba preocupado, entre comillas, y dice, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Qué hay entre ustedes? Peces y pescado. Perdón, peces y panes. Jesús elevó los ojos al cielo y le dijo, gracias, Señor, porque no nos dejas. Gracias, Padre. Y sucedió la multiplicación de los panes. Hoy, San Pablo nos dice a ti y a mí, acerquémonos con la confianza, acerquémonos con alegría a nuestro Padre Celestial. Pero, ojo, no te olvides de dar gracias. Y no te olvides de dar gracias por una simple y sencilla razón. Porque tú y yo, ¿cómo amanecimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo estamos? Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, ¿qué respondemos? Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Usted y yo somos mujeres y hombres, hijas de Dios e hijos de Dios, bendecidos por el Rey Eterno. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán. ¡Gracias!